Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones, donde destacamos el talento nacional y latinoamericano en esta oportunidad con Néstor Julio, un cantante nacido en la ciudad de Bogotá, Colombia y que quiere presentarle a todos ustedes sus composiciones, canciones del corazón que llegan a todos los públicos. ¿Qué tal Néstor? Un saludo bien especial y bienvenido al canal de OZ Producciones. Hola, buenos días y buenos días a todos los servientes. Néstor Julio está en la música popular. Bueno Néstor, ¿ya cuánto tiempo en la música y cómo se mete en este mundo tan bonito de entregarle a la gente las composiciones y el canto? Bueno, ya son 16 años dedicados a esta bella profesión. Pues particularmente soy, pues para fortuna mía, soy el único músico hasta el momento de mi familia. Pues desde muy pequeño tuve inclinación por la composición, por la interpretación y bueno, así resultamos en la música. Y bueno, ¿esas primeras composiciones eran de escuela o ya de colegio o ahorita recientemente? No, mira que eran como composiciones del diario vivir, o sea, hasta mi familia se aterraba que pues tan pequeño de 10, 12 años y ya estaba escribiendo canciones y escribía todas las temáticas. ¿Y se acuerda de las primeras canciones? ¿De repente las tiene por ahí en remojo o ya las tiene listas como para grabarlas próximamente? Pues las tenemos listas para grabar próximamente, pues particularmente la primera composición mía de Néstor Julio fue, se la escribió a un pescadito, una vez que mis papás me dieron para lo de la merienda, lo de las onces y esa plata me la gasté y compré unos pescados y uno de ellos se murió y ahí nació la primera canción de Néstor Julio. Bueno, por lo menos es importante que cuide la naturaleza, que quiera los peces y los animales en general. Bueno, ¿y cómo hizo para adentrarse en el mundo musical? ¿Quiénes fueron sus primeros referentes? Mis primeros referentes, bueno, o sea, como mi ejemplo a seguir, interpreto también música folclórica mexicana, de grandes intérpretes como lo son Maestro José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Vicente Fernández, bueno, son muchísimos y fueron como el referente a seguir, siempre me gustó muchísimo la música popular de México y pues ahoritica estamos incursionando acá en este género de la música popular en Colombia, pues es como el referente pues mío para dar iniciado en este género. Muy bien, aparte de la música popular, ¿ha tenido algunos estudios personales que usted quiera sobresalir en ellos? Pues sí, la música la he alternado con los sistemas, no lo hago actualmente, pero sí pues estoy estudiando en la Universidad de Una Tecnología en Sistemas. El hecho de grabar su primer CD, ¿cómo se da? ¿Quién lo apoya? ¿Cómo lo logra? Bueno, la verdad, pues el primer apoyo fue de Dios, pues yo le metí pues como la moral de parte mía, de Otoniel, pues con recursos propios, esfuerzos propios, ahorros y pues se dio la oportunidad de hacer de alguna manera este sueño de la música. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo ve el campo musical? ¿Qué se está pegando más en Colombia? ¿Qué tipo de género musical? Bueno, bueno, mira, hablando particularmente del que yo interpreto, que es la música popular, hoy en día pues es un género que llega a todos los públicos, a todas las edades y pues es uno de los más grandes, creo yo, aquí de Colombia actualmente, que gusta mucho. Así es. Esa primera oportunidad que se le da de subirse a un escenario que usted sienta ya respaldo del público, ¿cómo fue? ¿Presentando sus canciones? Presentando mis canciones, pues mira, fue por un lado de, bueno, te voy a hablar de Boyacá, hace aproximadamente un mes, pues siempre fue mi sueño y yo creo que no es sueño mío nomás, sino de todos los artistas, que tú te subas a una tarima y la gente cante una canción en tuya o te reconozca nada, este es el artista de tal canción. Eso me pasó particularmente hace poco, pues fui a presentarme en tarima y no me imaginé pues que ya la gente conociera mis canciones, me tuviera en cuenta particularmente por una que ha sido como el tema insignia de mi carrera, pero es algo muy gratificante, es algo, la verdad que se siente en el corazón y es una emoción muy grande para un artista lograr eso. ¿Con la tarima ya dispuesta para el público, con qué otros artistas le ha tocado y de repente ya en Camerino, qué se comentan, qué consejos le dan para seguir en este bonito mundo musical? Bueno, mira, así artistas, artistas conocidos, conocidos, pues hasta el momento, pues no hemos compartido pero esperamos estar próximamente en escenarios, en eventos que vienen próximos, pero con artistas digamos de la misma condición mía que estamos empezando a darnos a conocer al público, siempre nos ha apoyado mutuamente, digamos con las redes sociales, digamos con dando moral de decir, hermano, eso está bien o hagamos esa cuestión así, apoyémonos de esa manera, hagamos esa campaña, porque esa es la idea, para podernos hacer grandes como artistas acá en nuestro país. Ok, perfecto. ¿Ya profesionalmente entonces cuántos años? 16 años dedicados a esta hermosa labor de la música.